hola que tal mis hermanos y amigos nosotros somos el ministerio musical y estamos contentos mis amados hermanos porque dios nos da la oportunidad hoy 20 de noviembre de 2021 cumplir 10 años de trayectoria por lo cual nos sentimos agradecidos y aquí estamos en un evento estamos celebrando aquí en la herradura malpaso chiapas la verdad que es una gran bendición mis amados hermanos estos 10 años llevándole la música a todo el pueblo cristiano y que es una bendición para nosotros seguir de pie a pesar de las dificultades que se han dado en algunos momentos pero el ministerio musical cristo vive sigue vigente aquí echándole todos los kilos para llevar la palabra del señor a su hermano arturo cigarroa junio voy a cederle las palabras al fundador de este ministerio el cual es nuestro hermano arturo cigarroa lara que dijo las palabras a todos ustedes les bendiga hermanos mis amados hermanos a todos los que nos escuchan en este momento quiero hacerles saber que hoy es un día tan especial que estamos celebrando el décimo aniversario de la fundación de este ministerio musical cristo vive ya que por con el respaldo de dios hemos caminado llevando el mensaje de dios a través de la alabanza y ha sido de bendiciones para muchas almas así como hemos recibido también de muchas iglesias de muchos pueblos a donde nosotros hemos estado también hemos recibido a través de los medios de comunicación ahora sí las bendiciones por muchos hermanos que dios les esté bendiciendo yo estoy muy agradecido ya que por misericordia de dios aquí los los hermanos que estamos integrar que integramos el grupo del ministerio musical cristo vive todos le damos a dios las más profundas gracias entonces mis amados hermanos que dios me los bendiga mi nombre es arturo citarroa larga y nosotros somos el ministerio musical cristo vive